Bueno y la vamos a sumar a nuestra compañera Belén Tenaglia que nos va a seguir contando el inicio del juicio Mansión Seré 4, La Causa Arriba y demás que son históricas pero yo tengo preguntas en términos humanos porque esos trabajos, esas coberturas periodísticas son muy movilizadoras. Belén y uno entra a una audiencia y escucha y ve y no sale entero y bueno queríamos compartir eso también que es parte de nuestra manera de hacer comunicación que es humana, cerca de las personas, cerca de las víctimas y también comprometiéndonos sentimentalmente Sí, la verdad que es muy movilizante por eso cada una de las columnas que fui haciendo en estos días contando lo que fue el inicio de esta audiencia insisto en acercarse, en acompañar, en conocer de que se tratan también estos juicios que no son muchos los que se están llevando adelante sobre todo en este contexto y sobre todo en acompañar a las víctimas que van a tener que revivir el horror y el terror que han vivido, que han atravesado. Por supuesto que es muy movilizante porque estamos hablando de en este caso el inicio del juicio Seré número 4, el de La Riva número 2 Seré como centro emblemático de la zona oeste, lo que es la subzona 16 que comprendía Moreno, Merlo y Morón en su vieja composición, estamos hablando de Itusingó y de Urlingam también, pero que esto, que moviliza en cuanto a lo que es estar en la audiencia estar con las víctimas, estar con los represores, porque no sé si conocen ahí lo que es el tribunal oral número 5 de San Martín, pero es una sala bastante pequeña en donde estamos ahí, una está sentada y ahí al lado, acá al lado, o sea, lo que divide Está el asesino, está el represor, está el fenocidio Sí, están ahí, están ahí divididos por lo que es una valla improvisada con sillas las sillas de oficina, una al lado de la otra, bueno, están ahí separados uno al lado del otro Entonces los vemos ahí, vemos cuál es la actitud, vemos también la reacción de las víctimas de los familiares de las víctimas En este caso se están juzgando a cinco genocidas La manera en que van a participar estos genocidas es, ya sea de manera presencial o de manera virtual porque estamos hablando de dos acusados que están con prisión domiciliaria hay uno solo que tiene prisión efectiva y hay otros dos que no tienen condena con lo cual también ha sido muy fuerte cuando termina la audiencia que salimos a las calles, que estaban los organismos de derechos humanos allí presentes que arrancó, la verdad que la jornada arrancó muy temprano porque a las nueve y media empezaba el juicio, o sea, vos ya tenías que estar adentro de la sala así que había que estar un cachitito antes se ingresa por orden de llegada, por eso quienes se quieran acercar pueden hacerlo pero se tienen que acreditar antes y además tienen que llegar temprano básicamente porque una vez que se cierra la persiana porque es una persiana lo que da ingreso al lugar, se cierra la persiana, no se vuelve a abrir pero cuando finalizó el juicio, por supuesto que en la calle hubo una arenga de los organismos de derechos humanos, el clásico canto de a donde vayan los iremos a buscar y ahí no más, así como que te diga, la distancia que hay entre nosotros dos ahora estaba uno de los genocidas que después se fue caminando tranquilo por las calles de San Martín eso también, es decir, bueno, entre los vecinos, vecinas que tal vez estaban haciendo una compra bueno y que no saben quién es no saben, no, no saben, no, es que si no los tenés ahí, no los identificás no sabés quiénes son con sus propios familiares también porque estaba, intuyo que eran hijos de uno de los genocidas y había unas chicas muy jovencitas que yo me imagino que eran sus nietas por las edades, me imaginaba que eran sus nietas que vos sabés que yo digo, qué cosa, en mi ingenuidad en un momento dije, qué piola que estén cuando las vi, porque estaban sentadas adelante de mí yo dije, qué piola o sea, me esperan, sé decir qué bueno que todavía las juventudes participan de este evento porque yo me acuerdo en el 2015 cuando cubrimos el juicio de SERE que se hacía, la escuela va al juicio, algo así era la propuesta entonces iban los estudiantes bueno, en este caso estaban estas pibitas adelante de mí claro, y después empecé como quien dice, atar cabos y dije, ah no, son familiares y también es movilizante para esas propias familias en ese caso totalmente, pero esa parte también es movilizante en el sentido de que está bien que eso pase porque las víctimas de los abuelos de estas chiquitas no tuvieron la posibilidad que sus familias los acompañen a un juicio para defenderse en el Estado de Derecho estar al lado, llevarles un mate por ejemplo, porque eso sucedía no, 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 nada de eso y vos sabés que uno de los que participó o que está imputado en este caso estamos hablando de 130 casos también fue muy fuerte fue una audiencia muy larga como te decía, arrancó a las 9 y pico habrá terminado, no sé, como a las 2 de la tarde la verdad que fue muy larga porque es la parte más formal del inicio de la audiencia la audiencia que es la lectura de todos los casos o sea que se nombraba nombre, apellido por qué centro estuvo circulando esa víctima y qué situaciones atravesó y además se leyeron la, se hizo la lectura de los cargos a cada uno de los imputados uno de los últimos que ingresó ingresó al, pará, vos tenés vuelvo a reformular la, te voy a hacer una pregunta vos tenés la foto de los diputados y diputadas libertarios que estuvieron allí en uno de los penales se juntaron con genocidas ahí la tenemos en cámara, esa foto sí, en esa isa bueno, vos conocés a todos los genocidas que están ahí? a varios los identifiqué posteriormente y también gracias a este juicio ¿no? que me permitió unir caras con nombres bueno, ahí está el que está parado para quien solo está escuchando la radio estamos viendo la imagen de los diputados con los genocidas que lo pueden encontrar en internet pues es una foto que está circulando si tienen el celo a mano vayan a verla el que está en el extremo en la primera fila como quien dice ¿qué sería? la derecha ¿la derecha nuestra? ¿o la izquierda? a la izquierda de la pantalla a la izquierda de la pantalla ahí está el que está cruzado de brazos con un busito medio gris que dice ya una cosa así con gen bueno ese es Juan Carlos Vázquez Sarmiento el ex cabo principal de inteligencia de la fuerza aérea fue el que ingresó en último lugar a la audiencia es el que ingresó también ahí custodiado por el servicio penitenciario no ingresó esposado ni se fue esposado ahí los compañeros de la retaguardia con quien estuvimos haciendo una cobertura conjunta decían bueno qué raro ¿no? que no ingresó esposado porque en verdad está en cana está en cana bueno y ahí lo tenemos sentado en lo que es el banquillo de los acusados podríamos decir o la parte donde se sientan todos los acusados se sentó y se durmió ¿no? que eso también es un poco la imagen que quieren mostrar la de los pobres viejitos y sí porque si vos los ves decís ah qué viejitos pero estos viejitos cuando después se hicieron la lectura de todos los cargos que se le imputan atrocidades han hecho ¿no? aparte de dormirse dormirse es de alguna manera no darle entidad al tribunal que lo está juzgando ¿no? y si un preso común se duerme en un juicio van y le tocan el hombro bueno es que acá le tocaron el hombro solamente para preguntarle si se sentía bien y de hecho ayudado por la policía a los efectivos del servicio penitenciario por supuesto por su abogada defensora y si necesitaba un vasito de agua solamente levantó la vista cuando por ejemplo le sacamos esa foto que vimos recién o cuando le leyeron los cargos que le corresponden a él vamos a escuchar a Pablo Yonto Pablo Yonto es uno de los abogados creyentes en este caso en representación de Mariana Pérez por lo que fue su bueno obviamente la detención de sus padres y posterior desaparición y su propia apropiación así que en un ratito te voy a hablar también sobre esto vamos a escuchar a Pablo Yonto por ahí hoy los ojos estaban puestos en un vasque sarmiento por parte de nuestra querella porque bueno es el imputado de nuestro caso y además fue protagonista en el último mes y medio de todo este escándalo de la visita de los diputados y diputadas de la libertad avanza en el penal de Seiza uno de los visitados era Vázquez Sarmiento entonces bueno hoy tenerlo acá impactó a la familia impacta a uno por la cara por el momento la cara de la impunidad Pablo Yonto abogado presente en el juicio y en declaraciones en la cobertura de FEMENTRÁSITO que estamos haciendo junto con la retaguardia para la cadena de comunicación y cultura cruce también Belén bueno como dijiste compartiendo muchas radios de todo el país este testimonio estos testimonios y esta cobertura eso que dice Yonto le da más gravedad a la visita a los genocidas en Ezeiza porque eso pasó horas antes días antes de que empiece este juicio Mansión Sere 4 y Vázquez Sarmiento bueno de alguna manera ahí mostrando un respaldo de legisladores antes de que empiece un juicio en democracia y bajo el Estado de Derecho sí y un juicio que ya tenía fecha prevista para diciembre después se pospuso para mayo y ahora bueno comenzó la semana pasada es decir que ya estaba en agenda ese juicio no es que bueno uy nos enteramos ahora que inicia un juicio un Vázquez Sarmiento que además estuvo prófugo casi 20 años lo encontraron en su casa acá en Ituzengó así que era uno de esos personajes buscados en este juicio además se va a estar juzgando el accionar de Juan Carlos Herrera el ex teniente de la primera brigada aérea del Palomar Juan José Cisca ex cabo de la primera de la misma unidad militar perdón Ernesto Rafael Lynch ex capitán de la octava brigada aérea de Moreno y Julia César Lexton ex cabo de la primera de la regional de inteligencia de Buenos Aires La Riva y vos sabés que nos contaban ahí quienes son sobrevivientes que en el caso de Lynch va a estar declarando su propia sobrina que forma parte de este grupo de desobedientes historias desobedientes así se llama así que va a estar declarando su propia sobrina y en lo que va a ser la audiencia de la semana que viene porque estaba previsto que sea dentro de dos martes ahora va a estar la semana que viene que como parte de por parte del procedimiento tienen la posibilidad de declarar los imputados pueden negarse si quieren en este caso el único que va a estar declarando va a ser Julio César Lexton que de hecho era como uno de los más atentos a todo lo que sucedía él no tiene condena entonces él era como uno de los más atentos vamos a ver qué es lo que dice y de hecho en esa misma audiencia quien declara es Mariana Mariana Pérez que ahora vamos a escuchar nuevamente a Yonto pero decía nos comentaba Yonto que en este caso se está presentando como 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 hecho que tiene que juzgar el tribunal es la retención ilegal de menores sería la primera vez que se juzga eso porque recordemos que Mariana tenía se acuerdan que su madre estaba embarazada su hermano es Guillermo Pérez Roy otra de las querellas en este caso representado por abuelas y además dentro de las querellas está memoria militante pero en el caso de Mariana ella tenía un año y ocho siete o ocho meses entonces durante un par de horas estuvo retenida ilegalmente contra sus padres en ese tiempo en el que no se sabe hacia dónde la llevaron entonces en ese caso también por primera vez se juzgaría un hecho así vamos a escuchar nuevamente a Yonto hablando justamente qué significa este juicio en este contexto en la historia argentina el nombre de Mansión Seré tiene una fuerza porque estuvo como parte del juicio a la junta fue conocido por el tema de la fuga de los compañeros y además bueno son muchas víctimas son cinco represores no tienen condena anterior y que sus nombres siempre sonaron por lo menos en el ambiente del movimiento de derechos humanos como en los sigas muy buscados ¿no? Leston y Vázquez Sarmiento de las fuerzas aéreas el momento en el que están ocurriendo todas estas barbaridades de diputados y diputadas de la libertad avanza la reacción que esto ha generado el hecho de que hoy Villaruel esté haciendo de nuevo de las suyas hoy a la tarde con toda su campaña para instalar la teoría de los dos demonios por eso es un juicio importante importante en este momento y yo creo que también va a marcar muchas cuestiones trascendentes en la historia de los juicios por delitos de derechos humanos histórico y trascendente dice Pablo Yanto bueno y de ahí hacía referencia al abogado de derechos humanos a una presentación que hizo ese mismo día del juicio el martes pasado la vicepresidenta Villaruel en un encuentro para hacer su propuesta o su promesa de juzgar a todos los montoneros y de vuelta implantar la teoría ya no de los dos demonios la teoría de que hubo un demonio y que el ejército y las fuerzas armadas lo que hicieron fue salvar a la patria violando los derechos humanos si y que siguen un poco ratificando la postura porque si pensamos en lo que fue la renuncia o expulsión renuncia anticipada expulsión ya casi confirmada de Arrieta es más que nada por el escandalete que prendió el ventilador y nada dio un montón de información pero no por esa visita concretamente estamos hablando de la diputada que fue una de las diputadas la del patito en la cabeza diría Lilia Lemoyne que le faltan algunos patitos creo que la única vez que coincidimos con Lilia no tiene los patitos en fila dijo claro no tiene los patitos en fila pero que bueno ella dice que como creció nació más tarde no sabía igual algo pasó en la libertad de avanzarrieta bonacci la propia marcela pagano se despegaron no solo con palabras sino con hechos arieta la vimos abrazando un nunca más y diciendo bueno ahora entiendo por qué dicen que son 30.000 porque no sabemos cuántos son bueno de alguna manera hubo una fractura ahí cuando vieron tan de cerca a los genocidas y lo que representa ir a amparar a los genocidas o a patrocinar su libertad bueno no sé abogados la historia que se hizo presente algo pasó ahí que se rompió en la libertad de avanzar sí sí igual a la rienda estaba en primera fila sí en primera fila en la foto pero bueno ese es otro tema creerle o no creerle pero claramente bueno a mí me han contado de los focus group que maneja el gobierno donde tienen grupos de whatsapp con gente que identificaron como votantes y los intervienen ahí les hacen encuestas y que en la propia masa de votantes no libertarios que la libertad masa tiene identificadas hay cosas que les están chocando y yendo mal en esas encuestas liberar a los genocidas los jubilados las universidades y de ahí también viene el propio despegue de mi ley que dice no yo no tengo nada que ver con eso eso no es mi agenda pregúntenle a Villaruel sí sí bueno van reculando cada dos porteros van reculando avanzan reculan un poco es la dinámica también de este gobierno pero bueno volviendo al juicio la semana que viene hay una nueva audiencia todos los martes la próxima tendremos la declaración de Leston la palabra de Leston y luego el testimonio de Mariana Pérez y se espera que en la próxima audiencia esté declarando Guillermo Pérez Roy Simblit representado por Abuelas de Plaza de Mayo hacemos cobertura de la mano de Belén Tenaglia desde FM en Tránsito junto con la retaguardia para la cadena de comunicación y cultura cruce para todas las radios que nos den un minutito de aire para contarlo y en comunicacionsocial.org.ar que es la página de la cooperativa que gestiona FM en Tránsito la página de FM en Tránsito